Hola, yo soy Yilani. Después de dos meses de estar en Colombia, se llegó el día en el que regreso a México. Hoy ya estoy en Guadalajara. Pasé de Bogotá a Ciudad de México y ahora de Ciudad de México acabo de llegar a Guadalajara, Jalisco, donde yo nací. Y pues bueno, ahora me toca verme con mi familia, con mis papás, van a venir por mí. Vamos a ver pues la reacción. No sé, ya estoy emocionada por verlos. Mira, al fin de un buen rato. La mía es de las últimas que llegan. ¡Nos vemos! Hola. Gracias por ver el video ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza! ¿Me extrañó? Gracias por ver el video ¿Qué es eso? ¡Ay no me gusta! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Ay, mi vida! ¿Qué pasó? Yo a ti también Pero ya están aquí, bebé No, no, yo ¿Sí? De emoción Ya se va a quedar contigo, mi amor Vamos, porque tiene que tener pendiente ¡Vámonos! ¡Listo! Gracias a Dios ¡Listo! ¿Cómo que no? ¿Can no puedo...? ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos a la casa! ¡Mira! ¡Grábalo! ¡Layli! ¿Papá? ¡No! Es que nomás dice mínimo de los... ¿Y mi café? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mínimo uno del otro! ¡Tengo tu café! ¡Mira! 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 ¡Bendidas! ¡Papé, qué veo! ¡Fuelas redes sociales! ¡Fuelas redes sociales! ¡No, el de Christopher! ¡Ay, qué rudo! Y te digas, esa belleza, ya que está... La bandera... ¡No te vayas! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo como hermana de ese! En México, si te quiero mucho... ¡Ay! O sea, si te lo lleves... Si te lo lleves otro de la maleta... ¡La maleta! ¡No! ¡Ay, qué rudo! ¡Ay, qué rudo! ¡Ay, no! ¡Ya, pues suétenla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pobre de mi abuelita! ¡Quítense ya la abuelita con la mano estirada y grabando! ¡Estoy grabándose! ¡Que ven que me grabaron ahora sí! ¡Vámonos! ¡Abrázalo también! ¡Quíense que me vaya al baño! ¡También! ¡Ay, mi vida! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita, no chiquitita! ¡Chiquitita, no chiquitita! Ah, entonces se graba acá, no, allá. Ah, después va a ir al baño. Ok, voy al baño. No te tardes. Los acabo de ver cinco minutos y ya se van. ¿Quieres que le pause el... Sí, sí, no. El de mi mamita querida, te extrañé mucho, mi pinchecha. Es que me dice pinchecha. Y ya me dice... A ver, ahora sí. Oigan. Oigan, van a pelearse. A ver, a ver. ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Lo siento, ¿verdad? No, 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 no. ¡Vamos a mí! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí, mis vidas, llegué. Nos vemos en un próximo video. Te amo.